Hola, bienvenidos a La Moda es más fuerte que todo. Bienvenidos a este podcast que los acompaña. Gracias por los mensajes. Yo no puedo creer de dónde vienen esos lugares tan lejanos y que lo oigan, cocinando, levantándose, acostándose, en fin. Pero este los va a desvelar, se los digo porque es una mujer absolutamente fascinante. La he seguido desde que la coroné y eso suena como un viaje, pero no, quedó mi reina coronada. Así nos conocimos en el Centro de Convenciones de Getsemaní. Ella me dirá el año, no me acuerdo, pero yo creo que fue el 86. No, 91. Bueno, 91, pero es que ahí está la diferencia de edad entre la damisela y yo. Paola Turbay, qué belleza, de verdad, porque es que siempre he querido que estemos más juntas de lo que normalmente estamos. Ay, es que deberíamos pasar más tiempo juntas porque pasamos demasiado bueno. Sí, de verdad. Son tantas las cosas de las cuales quiero que hablemos, pero vamos a ubicar a nuestra gente de Australia, porque los entiendo, de Chile, de tantos sitios, de México, porque ella va a ir llegando allá, no crean que no, pero por ahora. Esta niña nació en Houston, accidente de la familia, ya me contará por qué. Sus primeros 10 años fueron justamente en inglés, entonces llegó hablando un idioma que aquí no se hablaba y entonces era aventada, era adelantada de todos los demás, cosa que le causó bastantes problemas en la vida porque siempre iba más adelante de lo normal. Siempre quiso ser actriz, pero es ante todo una gran mamá y una súper esposa y una gran hija y eso habla muy bien de una mujer y se mete en el seriado de RCN, Ana de Nadie, que yo no he visto nada más adecuado para ella que Ana de Nadie. Estamos originando nuestro podcast desde el café 9.30, es importante ubicarlos por si acaso oyen una licuadora o una tostadora de café, no estamos en la cocina de mi casa, estamos en 9.30. Y estamos haciendo la imagen con los celulares de Apple. A ver, ¿por dónde empiezo? Empecemos por el final, que eso es mejor que todo. ¿Cómo se siente el silencio después de haber estado metida en unas grabaciones que no había ni fecha, ni calendario, ni día, ni noche? Era 24-7 como las famosas cremas que no queremos recordar, pero de verdad. ¿Cómo se siente volver a la realidad? Eso es un totazo que tiene que existir. Eso es un totazo porque es de repente salirse de una realidad, porque uno va teniendo sus momentos. ¿Realidad ideal? Claro, obvio, es un mundo imaginario en donde uno tiene un nombre imaginario, la vida de otra persona, en donde los amigos pues son amigos del momento, pero además se relacionan con uno en un momento como lo que son ellos. Pero comen con uno, desayunan con uno, almuerzan con uno, uno está con ellos todo el día. Claro, y a veces uno está con ellos, con Pilar, pero a veces Pilar ya no es Pilar, sino que es... Lucía. Lucía. Entonces es un juego bastante tricky, una realidad bastante irreal, pero pues es una realidad que nosotros disfrutamos muchísimo allá adentro, decimos que tenemos que ser medio locos para realmente ser capaces de disfrutar algo tan difícil, porque además son jornadas larguísimas, 12 horas de grabación, además para sufrir, para llorar, para vivir los problemas de otra persona, pero es algo que disfrutamos plenamente, lo gozamos al máximo y tiene una inversión de energía y una inversión emocional tan alta que una vez lo sacan a uno de ahí para meterlo en su otra realidad. Es quedar vacía. Es quedar vacía, es casi quedar empacado al vacío, es como que ese silencio que hablabas tú sí es impresionante, porque los sonidos cambian por otros totalmente distintos y es un trabajo de duelo, hay todo un duelo ahí porque hay que matar un personaje, hay que despedirse de todo un equipo de trabajo, de una rutina para adentrar, acostumbrarse de nuevo a la que de pronto uno tenía antes y en medio de eso hay temas de bajada de defensas, yo creo que el cuerpo, el organismo y el metabolismo cae como en un estado de depresión. Claro, aguanta porque tiene que estar ahí, pero ya cuando no tiene que estar ahí se desinfla como una bomba de happy verde. Es una despresurización y es una desinflada y todos lo conversamos 10 días después, cómo vas, cómo te sientes y todos hemos hablado, wow, esto ha sido una época difícil, porque además para todos fue un proyecto muy especial, ojo, eso también marca mucho la diferencia, porque a veces uno está en proyectos que sí, que lo hacen a uno feliz, otros no tan felices, pero en este proyecto de Ana de Nadie todos fuimos supremamente felices, todos sentíamos que estábamos dando al 200% y sentíamos que estábamos exigiéndonos muchísimo, pero también porque estábamos viviendo algo que era un trabajo soñado y un personaje soñado para cada uno. Pero contémosle a la gente que está lejos y que nos escucha a distintísimos lugares del globo terráqueo, que esto es un drama que gira alrededor de una mujer de 50 años que descubre que su marido le pone los cuernos, eso es totalmente normal en el globo terráqueo, o sea, eso es normal. Pero esta Ana de Valenzuela resuelve que ella no es de nadie y que ella además, corríjame si no estoy diciendo lo que es, se salvaguardó con sus dos tablas de salvación que eran sus amigas, las mosqueteras, hasta se tatuaron las mosqueteras. Entonces el país reaccionó de una forma a apoyar o a no apoyar, cuéntenos esta parte, a esta mujer que se sintió vilipendiada, traicionada, violentada, irrespetada, en fin, con una familia divina, con un hijo que estoy enamorada de ese actor, Pedro, es lo más bello. Carlos Báez. Carlos Báez es lo mejor de la vida, qué tipo, qué muy suda. Ha sido hermoso. Bueno, pero vamos, uno por uno, pero ¿por qué esa reacción del país? Porque el rating, o sea, descoyante, eso fue la telenovela más vista durante mucho tiempo con unos números que, curiosamente, yo que soy animal de televisión, sé cómo se los digo, el rating es todo lo que cuenta para las programadoras, el rating, tú existes si tienes rating y no existes si no tienes rating, entonces, pero ¿por qué el país? ¿Qué pasó ahí, Ana? ¿Qué pasó ahí, Ana? Pues primero, esto es una historia, como tú dices, que le pasa a todo el mundo, es una historia con la cual muchas personas se pudieron identificar, ya fueron Anas, la mujer que ha sido traicionada, una mujer que cree que tiene una vida perfecta y de repente un golpe de verdad y de realidad le sacó del piso. De 25 años de matrimonio. Sí, le mueven el piso, el terremoto que no queremos vivir y la ponen en una situación en donde tiene que tomar decisiones, entonces, esa historia la han vio muchísimas mujeres, la historia de Horacio, el esposo de Ana, también lo han vivido muchos hombres, la historia de los hijos también lo han vivido muchísimas personas, entonces, a través de los diferentes roles, los diferentes personajes que forman parte de esta historia, muchas personas se sintieron identificadas. Pero contémosle también a la gente que esta es una telenovela que existió hace tres décadas. Claro, es que eso es lo interesante también, que hoy, 30 años después, sigue siendo un tema vigente, lo que pasa es que se actualiza. Se llamaba Señora Isabel. Se llamaba Señora Isabel, escrito por Bernardo Romero Pereiro, protagonizada por Judy Enríquez, la esposa de Bernardo. ¿Y su hija? Ella no está, porque ellas eran pequeñas en esa época. 30 años después, Judy Enríquez, ex Señora Isabel, es la mamá de Ana de Nadie. De la señora Isabel actual, que es Ana. Exacto. Escrito, o sea, este libreto es adaptado por Jimena Romero, la hija de Bernardo Romero Pereiro, que ya ha hecho las adaptaciones, o ya ha hecho varias adaptaciones para otros países. Y una de las mejores amigas de Ana es Genoveva, que es Adriana Romero. O sea, es toda la saga de los Romeros. Toda la familia, sí. Y eso fue un homenaje, yo creo que, a su papá y a su mamá también. Claro, claro. Entonces, claro, esa historia hace 30 años fue muy escandalosa. ¿Por qué? Porque es que en ese entonces, bueno, la historia es la traición de esta mujer de 50 años. su marido resulta tener un noviazgo, un romance con una mujer 15 años menor. Y por cosas de la vida, esta mujer, Señora Isabel, ahora Señora Ana, se enreda con un personaje 15 años menor. En ese entonces era muy escandaloso porque no se daba ese tipo de relaciones en donde las mujeres se noviaran o tuvieran un affair con un hombre menor. Estaba bien que un hombre, pues nadie lo criticaba, pero una mujer no podía estar con un hombre menor. Hoy en día ya lo vemos un poquito más. Pero, a ver, entonces, Paola Turbay me dice a mí que hoy en día es normalito. Yo quiero que me diga cómo Sofía Alejandro y Alejandro Estrada, mi amigo, y la casa, la casa real a la que se llega en Uber a las 2 de la mañana después de estar grabando, pero luego se ve en televisión lo que grabó. Esa partecita, ¿cómo la manejamos? No, esa, bueno, a ellos nunca les pareció escandaloso. Pero, por fortuna, Alejandro no ve televisión. Ah, bueno, esa es la respuesta. El hombre no vio televisión porque es que a mí me decían al lado de mi camita, a mi marido. Te decían, Alejandro, ¿qué estará pensando? Alejandro, esto que estoy viendo yo. Todo el mundo. No, y además porque es que la química que hemos tenido, bueno, que ha tenido estos dos personajes. Pero no se veía la química. Claro, pues es que ese es el arte de la actuación, obviamente. Pero sí logramos, no sé, como crear una relación tan bonita que tiene también a la gente muy, muy encarretada. La gente ve como el romance, ve el amor, ve como el brillo en los ojos. Sebastián Carvajal, el que hace de mi chicken, mi pollo, yo le digo my chicken, re chicken. Sí. Ha sido muy creíble y pues el mío también. Yo creo que se enamoró, Sebastián Carvajal. Ay, sí, posible que no. No, yo no creo. Ay, yo sí creo. No. Yo sí creo, pero ese es otro capítulo, otra vida. Porque es un libro de verdad, impresionante. Pues dirá lo mismo de mí, yo no me enamoré. No, porque yo, a ustedes, señora, yo sí la conozco. Pero sabes que sí me enamoro, yo sí me enamoro de Joaquín, del personaje en televisión. Porque en el trabajo todo es muy técnico, la gente dice, no, pero es que esos besos y cómo se cogen y las escenas de cama, si la gente se diera cuenta lo que es un behind the scenes, un detrás de cámaras, es chistosísimo. Yo te voy a contar una anécdota de Amparo Grisales, nuestro Amparo, grabando la película de los elegidos en el Jockey de Bogotá en la 19. Obra de Alfonso López Vickersen, fantástica, que hay que leérsela. Y él se enamora de una manicurista, el señor bogotano se enamora de su manicurista y resuelve contar de su vida a la manicurista y se vuelve su terapeuta. Y acaba en la cama, desde luego, el señor bogotano con su manicurista. Y en la grabación de la serie, el tipo que tiene que hacer, se mete en calzoncillos debajo de la cama y se mete a Amparo desnuda y ve al tipo en calzoncillos debajo de las sábanas y pega un grito y dice, ¡Corten! ¿Cómo se le ocurre a este tatatata? Lo quería desnudo. Claro. No, pero si los míos tienen jeans. No, no, yo sé, pero es para que entienda la gente lo que es la actuación. Para ella, actrizota, si el tipo no está desnudo, no puede producir en cámaras lo que ella quería producir. No, si ustedes vieran los míos, Jorge Enrique y Sebastián, se me han metido de jeans y medias a la cama o de boxers y medias o pantufles. Yo digo, ¿qué es eso? Eso no lo ve la gente. Eso no lo ve la gente. Y además lo que no ven es que nosotros estamos trabajando para la cámara. Entonces, muchas veces yo, pues estoy en pleno momento así, y el camarógrafo es, ¿qué se pasa? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Entonces uno tiene que trabajarle a la cámara. Es muy técnico, muy técnico todo. Entonces, pues el que lo entiende, lo entiende, el que no, pues no, pero está bien. Pero Paola, un sueño cumplido y uno tiene que darle gracias a la vida y a Dios por cumplir los sueños. Porque desde que nos conocemos, actuar siempre ha sido esa estrellita. Ay, sí, qué delicia. Es un planteante para usted, para ser, para seguir. Es decir, empresaria, mamá, esposa, amiga. Pero siempre la actuación ha sido una estrellita rutilante ahí. Yo creo que este ha sido máxima, ha sido máxima actuación. Y de aquí partirán una cantidad de cosas fantásticas. ¿Cómo me equivoco? Pues sí. No, a ver, yo realmente, yo estoy dedicada a la actuación hace 20 años, más de 20 años. Lo que pasa es que en Colombia no me veían así a más o menos 18 años. Hace 25 años estoy dedicada a la actuación, sí. Claro, Los Ángeles, todo eso, 18 años no me veían acá. Entonces la gente pensaba que yo no estaba haciendo nada. Yo no sé a qué crean que estaba dedicada, pero yo estaba trabajando en Los Ángeles. Pasa la pandemia y ya iba a retomar mi carrera, pero como que no, no, no se estaban dando las cosas. De pronto porque no estaba allá, porque estaba en la finca, entonces uno haciendo audiciones con la gallina y el ganso al lado, pues de pronto no. Era el hongo, el huevo, la flor. Sí, entonces, perdón. Entonces, era difícil. Muy. Y además, mira, pasaban muchas cosas y tuve esta conversación con mi manager de Los Ángeles, porque a mí me llamaban los productores y los directores de casting específicamente para ciertos roles y siempre competía con una u otra actriz y no reventaba y no reventaba y era muy raro. Y aquí en Colombia me ofrecían muchas cosas y ya en un momento en el cual Colombia, pues ya están todas las plataformas, ya las producciones son pedidas en todas partes del mundo y yo le dije a mi manager, le dije, o sea, aquí hay algo muy raro, o sea, no me revienta ya y aquí me están ofreciendo de todo. Hay un personaje muy interesante, ya a los otros he dicho que no, pero este está muy interesante. Si no me sale este personaje, que es el que realmente quiero en Los Ángeles, voy a decir sí a este. Me dijo, pues sí, dale. Y dije, sí, Ana de Nadie, por fortuna, y sí, y se convirtió pues en la joya, la corona, porque hacía muchos años no se veía una producción así de impactante. Eso iba a decir, se la metieron todas. Sí, pero además se alinearon todos los astros, todos los planetas. El elenco fue increíble, la dirección fue increíble, los libretos impecables, el equipo, el director de fotografía, todo el mundo. ¿Cómo hace uno para que todo conjugue? Porque esa era mi siguiente pregunta. Eso es suerte. ¿Cómo hace uno para que el elenco sea fantástico, pero por ejemplo entonces los... Un mal libreto, sí. No, todo funcionó, y yo creo que eso pasa, eso es one in a million, como mencionó uno en cada millón, y nos tocó a nosotros. Y además de que, bueno, no solo es que sea bueno el producto, porque a veces hay cosas buenas que no funcionan, que de pronto no enganchan, no dejan de ser buenas por eso. Pero adicionalmente enganchó, y hacía muchos años, la gente no prendía el televisor en Colombia, se habían acostumbrado a ver plataformas. Claro. Y por primera vez, yo diría que en 10 años, más o menos, la gente volvió a hacer una cita para ver un episodio diario. Es que la gente ya entró en ese tema de la maratón. Es que es muy reconfortante. Y fue muy bueno para el canal, porque también venía de unos 10 años. No, pues tenía mucho, sí. Sí, como de racha. No, como de segunda, como de que no lograba. Y los ratings, como lo dijimos al comienzo, son los ratings. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son las expectativas? Porque estuvo ya uno en las Olimpiadas, se ganó la copa, se ganó el premio mayor. Están todos los aplausos, todos los reconocimientos merecidísimos. ¿Qué pasa? Bueno, ahora, pues quiero descansar, porque yo sí quedé extenuada. Yo, además de los siete meses de grabación, yo le dediqué dos meses a preparar el personaje, que fue algo muy especial, que no se da normalmente en la televisión, de pronto en cine, pero no en televisión. Yo tuve la suerte de contar con 40 capítulos antes de arrancar. Y además pude trabajar con un coach increíble. ¿Cómo funciona eso? Se llama Alberto Rodríguez, un coach de actuación con el que yo siempre quise trabajar. Yo iba a hacer otra producción acá, una serie hace cuatro años, finalmente no pasó y quería trabajar el personaje con Alberto. ¿Y cuando uno dice trabajar el personaje es que el hombre se pone al otro lado y empieza a decir ¿cómo tiene que ser Ana? No, nos sentamos, exploramos, hablamos de Ana, hablamos sobre sus relaciones, sobre cómo es Ana, o sea, creamos todo el universo de Ana a partir de conversaciones sobre Ana, no más. Y ya una vez la tenemos medio clara, entonces empezamos a trabajar sobre el libreto, a desmenuzar el libreto, a coger cada escena línea por línea, a meternos por aquí y por allá. Es un tema de exploración. No, la gente no se imagina eso. La gente no se imagina y eso normalmente no se da. O sea, esto fue muy raro, lo que hicimos con Alberto, yo creo que él dice que nunca se haya llegado a trabajar a este nivel de profundidad con una actriz o un actor en una serie, porque es que nunca tienes la dicha de tener esos 40, esos 40 libretos y dos meses antes de la grabación para ensayar. En Colombia que existan los 40 libretos es lo más raro del mundo, eso no existe. Y él es como yo, que somos bastante intensos y nos metimos de lleno y todos, además de esos dos meses, trabajamos todos los días de 12, perdón, 12 horas diarias desde por la mañana, yo llegaba al canal a las 7 de la mañana y mientras me maquillaban, mientras me alizaba, íbamos pasando, íbamos mirando, analizando, estaba conmigo, al lado mío en cada una de las escenas que grabé y al lado del director. Por eso se llama el ángel de la guarda, ¿no? Sí, es el ángel de la guarda. No, es un ángel increíble. Esto no hubiera sido así de bueno si no hubiera sido por el trabajo que hicimos con Alberto. Sí, yo lo garantizo. Y en el tema de styling, el tema de la moda, que eso me puede fascinar a mí, Ana Paula Zamudio, Ana Paula Zamudio, que es directora de arte de varios proyectos de RCN y desde el principio pues ella ya ha tenido una idea, pero pues obviamente hay una conversación porque aunque todo esté establecido, todo esté pensado, cuando llegan los actores pues es muy importante que los actores puedan participar porque al final del día uno se adueña su personaje y después nadie lo conoce mejor que uno. Claro. Entonces ellos llegan con todo pues obviamente muy pensado, muy establecido, pero después también hay una misma conversación, un diálogo en donde se van buscando las telas que son, los vestidos que son, los colores que son. Bueno, aunque la paleta de colores ya está muy definida, pero sí se escogen las pintas de acuerdo a la evolución del personaje y Ana va a tener una evolución muy linda. No, yo me imagino que eso tiene que ser una cosa que puede ser. Pues que además saliendo con uno 15 años menor pues imagínate la rejuvenecida. Y es que apareció Mona. Yo creo que Mona la va a hacer reaccionar. ¡Upa, veala! Mona la va a hacer reaccionar. Más que Mona, no, va a hacer el trabajo nuevo. Ah, bueno, la arquitectura arquitecta que vuelve. Porque Ana, que esa es la gran diferencia entre señora Isabel y señora Ana, señora Isabel no era profesional, era ama de casa y ella tuvo que soportar lo que soportaron muchas mujeres en los noventas y antes de ella. Ana es una mujer que es profesional, dejó su trabajo por elección propia para dedicarse a la familia, pero ahora que se encuentra en este momento, pues en que ya, lo que te digo, el temblor, le tiembla, le mueve en el piso, ella retoma su carrera y ya creó a sus hijos y le va súper bien, pero además empieza a reconectar con ella misma y además uno va cayendo no solo en los hábitos, no solo en la rutina, sino en formas de vestir y en formas de ser y en formas de vivir la vida. No, eso se llama y el lenguaje es dejarse, se van dejando. Pero ella no estaba dejada, no tan dejada. Se va dejando, se va dejando, yo la miraba y decía, se va dejando en lugar de irse empoderando, pero un amor o un trabajo o una relación hace que esos clics se den y las acudan. Bueno, cuando sufre la crisis con su marido, con Horacio, entonces va y compra ropa interior nueva, que hace la sexy escena, el arma paseo, se vuelve como un poquito más, trata de recuperar su relación, pero ya después diferentes situaciones, la mona, el trabajo, el novio nuevo, entonces empieza a despertar o a despichar botones que no despichaba. es que eso me encanta porque muchas mujeres, Paola, nos están escuchando, la autoestima depende de uno mismo desde luego, pero también hay circunstancias exteriores que ayudan. Claro. Es decir, una relación, un triunfo, una, una, revaluación de que uno sí puede, una crisis, nada mejor, pero que le vaya bien a uno en la vida y ahí inmediatamente clica, hace el detonante y ahí la moda juega un papel muy importante. es que la moda al final del día es la expresión, es la manifestación, es un tema cultural, es un tema de arte y es un tema esencial. Es que la manifestación máxima de la cultura es la moda, no existiría un cuadro o una época vivida o una canción si no va acompañada de lo que la viste. Totalmente, totalmente y es la expresión de un estado de ánimo, de un momento en la vida, entonces Ana si empezó muy señora, pues típica mamá que va al colegio por las calificaciones o que está pues ahí esperando. excelente muchachita, excelente muchachita, ahora las muchachitas la van a vestir a ella, no, ahora va a haber un cuento, incluso el pelo, hay un corte de pelo. Ahí entra Franklin, perfecto, hacer el styling también. Sí, no, es muy bonito. Y hoy, hoy Paola Turbay, ¿qué ve cuando se mira al espejo? Hoy. Hoy, ¿qué veo? A ver, no solo por Ana, porque pues obviamente el trabajo de Ana fue muy interesante, sino yo creo que por los 50, los 50 son una edad, los 40 son increíbles, yo digo, los 40 son la edad del importaculismo, porque le empieza a importar a uno un culo. Pero es verdad, qué impresión, pero es verdad. Y uno se vuelve también como el centro de gravedad, antes estaba uno pues pendiente de los niños de la familia, dando, todo el tiempo, no para uno. Y ya después uno dice, bueno, ya cumplí, ya hice, ahora pues voy a pensar en mí. Eso le da a uno pues como, como, no sé, como le permite a uno afianzar ciertas cosas, de pronto poner la atención sobre otras que estaban desatendidas, pero sobre todo atenderse a uno mismo. Y a los 50 sí es que se relaja uno de todos. No, es una felicidad. Ay no, ya no se estresa uno por nada, por nada, por nada. Ya la vida es mucho más tranquila, además ya no come, no come tanto cuento. Antes de los 50 yo ya empecé a pensar en qué cosas no iba a continuar después de los 50. también pensé en que no quería adquirir ciertos compromisos porque quería quería ir dejando el equipaje, como quitándome el sobrepeso para viajar mucho más liviana de la vida. ¿Y sí se siente? Sí, sí, por eso es que yo dejo tirado todo y arranco como lo hice el otro día. Como lo hice el otro día, pero además ¿valió la pena? Sí, claro, es que mira, la vida es muy corta y yo no sé por qué uno espera tanto para darse cuenta de eso. o de pronto es que la ida de ciertos amigos o las pérdidas de ciertas situaciones o uno mismo pasa por momentos los amigos de uno pasan por momentos que lo hacen a uno entender que en cualquier momento la torta se puede voltear y hoy puede ser el último día. Es que puede que nos volvamos a ver mañana pero también puede que no nos volvamos a ver. Exacto. ¿Cómo funciona ese momento hoy con Sofía? ¿Cómo funciona esa relación con esta hija talentosa echada para adelante rebelde fantástica creativa? ¿Cómo está Sofía hoy? Sofía está en un viaje personal muy interesante ahorita justo en este momento está en Bali hace dos días recibió su certificación como instructora como yogui pues es practicante yogui ya hizo sus primeras doscientas horas entonces ya puede ser instructora de yoga pero lo está haciendo más no para venir a dictar clases de yoga sino es todo un trabajo de introspección interno y está en un trabajo en donde ella ella es muy buena para muchas cosas y a través gracias a la pandemia ella porque además fue de esas primeras promociones que se graduaron en pandemia online con birrete de cartón hecho por la mamá en casa porque no podía ni siquiera salir a buscarle un birrete entonces entonces una generación que de pronto pues la encerraron se volvió profesional y cuando sale el mundo es un mundo distinto eso es como una telenovela las necesidades son distintas se le apagaron las luces y de pronto claro y es un nuevo mundo entonces ella durante ese tiempo también exploró mucho el tema de de wellness se metió en el tema de cocina nosotros nos volvimos súper orgánicos en la finca todo el cultivo es orgánico ella aprendió a cocinar por eso es que ese papel de Ana salió de debajo de la huerta yo no entiendo cómo logramos porque ella estaba metiendo una lechuga y Sofía también y se volvió experta en la cocina adicionalmente ella misma se curó de un ovario poliquístico que dicen que no tiene cura pero lo hizo sanándose ella misma teniendo en cuenta que estaba consumiendo que se estaba poniendo que se estaba untando o sea aprendió mucho de temas de salud y lo que ella ha querido es explorar bueno también es experta DJ música increíble que eso era su hobby y hoy en día la llaman para muchas cosas es una maravilla eso corre en la sangre turbay y ella es maravillosa siempre fue un hobby nunca se imaginó pues que fuera a estar tocando en eventos y bueno la llaman para un montón de eventos pero yo creo que ahora eso me lo estoy inventando yo es que de verdad son dos extremos y qué maravilla pero si es DJ de la noche de la rumba sí pero si vas a utilizar la música para otras cosas claro el sound meditation el yoga la alimentación yo creo que ella se está metiendo por este lado o sea te lo estoy diciendo sin que ella me lo diga pero ella nos mata este programa lo oyen en Bali no este programa lo oyen en Bali vamos a ver no tengo ni idea por qué lado se va a meter pero ella está está explorando muchas cosas en las cuales ella es experta y quiere mirar a ver qué se inventa porque ella sabe que sirve para mucho y ella no se va a casar con un tema para el resto de la vida entonces yo creo que va a salir con algo muy robusto que es lo más interesante no es como una cosita por acá no ella va a salir con algo grande me fascina porque realmente la gente pensaría que cuando uno se dedica a un tema como un seriado como una novela uno le hace click al resto del mundo y no hay que mantener un equilibrio tiene que haber mercado en la casa es que a veces bueno en nuestra época la gente no sé a los 16 17 18 años estudiaba arquitectura o arrancaba a estudiar derecho pues si se aburrían en la mitad de la carrera no podían hacer nada porque el papá no iba a permitir que se cambiara de carrera y le tocó ser abogado toda la vida entonces y pensar en hacer otra cosa era demostrar que era inestable que no tenía ni idea que estaba haciendo en la vida y eso es una tristeza porque hoy en día uno ve una cantidad de doctores que ahora han querido ser cantantes hay mucho artista frustrado además en la época de uno ser artista estaba asociado pues con el mundo de la perdición con la perdición y a mí no con la marihuana no complicadísimo entonces hoy en día pues yo creo que estos niños o estos jóvenes se han encontrado de pronto con papás mucho más flexibles o más abiertos que les permiten pues tantear por acá o por allá de hecho nosotros lo hemos hecho como papás Alejandro pues ha hecho mil cosas en su vida y qué delicia poder seguir haciendo más si le provoca claro no falta el médico que desde chiquito quiere ser cirujano y está entregado a su pasión y hay gente que desde chiquito sabe que quiere qué bendición y lo sigue haciendo toda su vida pero si no pues qué rico no poder explorar y desarrollar las habilidades que tiene hablando de los 50 años en una mujer como Paola Turbay pensó alguna vez que se iba a volver que iba a volver a tener nuevas amigas y que esas nuevas amigas vendrían de una locura de una producción porque yo sí siento que son amigas sí sabes que sí no 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 mira las amigas son la familia de las hermanas que uno elige y eso lo iba aprendiendo en la vida porque bueno yo he sido muy nómada desde chiquita bueno yo crecí en Estados Unidos los primeros 10 años después llegué a Colombia y en Estados Unidos vivía en tres ciudades distintas en Colombia estuve en dos colegios distintos entonces nunca fui de las que tuve la misma amiga o las mismas amigas toda la vida siempre he tenido un grupito de amigas y he tenido pues amigas en Europa en Estados Unidos acá y he encontrado unos grupitos divinos soy de muy pocas amigas muy muy pocas amigas pero son son hermanas al final del día ahorita vengo de un almuerzo con amigas de cuando teníamos 13 14 años ¿del himnazo femenino? no de las benedictinas no las del femenino ahorita tenemos paseo para celebrar los 50 y pico de años de una de ellas nos vamos a Cartagena con Adriana las dos Adrianas que nos volvimos muy amigas tenemos un live esta noche y mira y a partir de los 50 y de la pandemia sobre todo yo no sé por qué por alguna razón me di cuenta que uno no puede abandonar las amigas eso es un tema muy importante para nosotras las mujeres es un consejo de mi mamá como yo me dediqué a ella me dediqué a ella y mamá se fue y la soledad es dura nada rejuvenece más es más divertido es más cómplice que una buena amiga y hay que cultivar esas relaciones hay que tener las amigas hay que tenerlas cerca porque siempre estamos posponiendo por la familia por los hijos por el marido nosotros posponemos mucho por el marido y no porque hay que cultivar esa vitamina F ¿qué hacemos para no seguir posponiendo cosas por el marido A? no yo ya no ya no estoy posponiendo más a que sí a que sí ya le dije por ejemplo le acabo de informar que si él quería hacer un paseo en julio me acordé que tengo mi paseo con mis amigas exacto no y hay fechas que ya tenemos establecidas el primero de diciembre por ejemplo él ya quiere hacer paseo con sus amigos perfecto yo hago paseo con mis amigas además que estar casada con paisa y estar casada con familia paisa eso tiene también que ser otra cosa maravillosa pero otra cosa no pero él no es tan acaparador él también es mentiabierto y muy gitano pero paisa sí es gitano Alejandro es muy sí somos súper gitanos pero paisa es que los paisas el paisa come paisa toma paisa sí pues que además Alejandro y yo somos así somos súper súper pegados entonces estamos muy acostumbrados a estar juntos no es porque seamos posesivos ni el uno con el otro ni celosos ni nada sino que pasamos muy ricos juntos sí se ve pero últimamente nos hemos dado cuenta que sí hay que cultivar las relaciones de los amigos y de las amigas y lo que tú decías de Ana de nadie eso es un tema muy importante el tema de la amistad porque está el tema de la infidelidad está el tema de la deslealtad de la ruptura pero el tema de las amigas no 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 y esto es algo que le va a quedar yo creo que hay muchos temas que van a quedar y si hay uno de los temas bonitos es el tema de la amistad porque no solo es el de las amigas de Ana también es Benjamín el amigo de Horacio es Benjamín que está en la inmunda vida mía no entiendo nada porque pero es que además es una novela que toca el cáncer de mama toca el aborto pero no es fascinantemente cotidiana y real y aquí llego a la conclusión de que la gente lo que le gusta ver es lo que se refleja en la cual o en lo cual se puede reflejar claro pero es que eso es un tema de identificación porque además tú trabajas tus conflictos a partir del trabajo que hace el otro por eso es que el arte en general es tan tan importante y el storytelling contar estas historias en cine o en televisión es tan importante porque la gente se hace catarsis la gente además genera conversación dentro de su casa a partir de lo que le sucede a fulano en la historia de televisión silencios en la mesa claro que no crean nada de esto es gratis ella todo viene porque estudió psicología eso es la moda es más fuerte que todo una mujer que admiro que se merece todas las palmas todos los aplausos porque me sale el corazón porque además sentí que estaba realizada haciendo lo que estaba haciendo estaba bien dentro de su piel si o no uy si mira yo de verdad de verdad casi me muero haciendo este personaje fue agotador pero no hay un día en el cual yo no me haya levantado a las 5 5 y media de la mañana feliz de ir a trabajar que no haya llegado rendida pero feliz y satisfecha no hay nadie en la producción y pregúntaselo a cualquiera puede decir que me haya visto mal genio un día aburrida quejándome la gente le impresionaba eso todas las escenas eran mías todas mis escenas todos los días eran mías porque trabajamos a dos unidades entonces pues no haya forma de descansar creo que tuve una tarde libre y era un lunes festivo porque hasta los festivos trabajamos y yo detrás buscándola para traerse a ustedes a estos micrófonos y aquí las tenemos y yo estoy segura que les va a fascinar y coméntenmelo porque me encanta todo lo que me escriben y sé que esto va a ser como la cereza en el helado paola turbay señores ana de nadie que sigue al aire yo sé mucho más de lo que ustedes se imaginan pero no les voy a dañar no voy a hacer un spoiler de ana de nadie de verdad de verdad felicitaciones señora actriz gracias muchas gracias gracias pilar gracias gracias gracias